Un momento, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Carállate! Que vas a terminar igual que los demás esclavos. Venga, tú sí menos. Vámonos. Vámonos. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué quieres? Estamos en el siglo XXI, que esto no es... Antiguo Arrón. ¿Cómo? Repite lo que acabas de decir. ¡Esclavo! Repite lo. Que estáis en el siglo XXI, en Irún, en Ollaso, en el Museo y que vais disfrazadas... ¡¿Cómo te atendices?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Vale! Bueno, ¿qué haces? ¡Viname el disfraz! No puedo más, yo no puedo más. ¿Y qué quieres, amado? ¡Pues te va! ¡Pero, cabrón! Vale. Pues les contamos nuestra historia. ¿Qué historia? Yo soy Elir Mouss y esto es un disparate. El día 21 y el día 28 visita Guiada, de 5 a 7 de la tarde, con estas romanas. ¡Os esperamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!